Ceballos y el polaco va a la derecha, Ceballos lo vio, jugó de memoria, va el polaco, llega el polaco exigido, llegó Sánchez, va pie a pie con pasio, el polaco y el centro atrás, está a los gritos, Mendoza, GOOOOOL! GOOOOOL de Luján, Arturo Mendoza, Mendoza, peinó bien el gato, Mendoza la descarga con Ceballos, por adentro el gato, por adentro el gato, está el segundo con el gato! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL!